Hola que tal como están mis amigos, bueno con un video nuevo de un juego Este es de bloques, también muy entretenido Si les gusta, les dejaré el link en la descripción Pues ya creo que la mayoría hemos jugado De este tipo de juegos Entretenido por cierto Les dejaré el link En la descripción Para que puedan jugar, entretenerse Tal vez A tu sobrino Le muestres algo Un jueguito de estos Y gracias, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!